Red Ciudadana 96.1 Radio para los que aman la radio Voy a saludar a la doctora Miriam Gaurí de la Universidad de la Cuenca del Plata Buenas noches Buenas noches, buenas noches a la audiencia Vamos a hablar de la cámara GESEL Y mientras hablemos vamos a ver unas imágenes de la cámara GESEL Que la Universidad de la Cuenca del Plata construyó Para uso, bueno En principio para uso académico Que ese es el fin primero, digamos Pero también la Universidad tiene un programa Que se llama Servicios a Terceros o Servicios a la Comunidad Donde también va a estar implementada la cámara GESEL para eso Una cámara GESEL no se hace así nomás, digamos Ahí entiendo que hay normas muy estrictas Sí, sí, sí Hay normas muy estrictas para la construcción Que la licenciada Credelbec, que es la coordinadora de Psicología De la Licenciatura en Psicología de la Universidad Se puso en contacto con el arquitecto del Poder Judicial Y fueron armando la cámara GESEL de acuerdo a todas las normas Que rigen este tipo de actividad Entonces a medida que se iba avanzando en la construcción Iban viendo si se adaptaba o se adecuaba a las normas de UNICEF Y también hay una acordada acá del Poder Judicial Sobre el funcionamiento de cámaras GESEL O sea que hay dos cámaras GESEL ahora Una que depende directamente del Poder Judicial Y la otra podemos llamar privada Sí, sí, la cámara GESEL es privada de la universidad En principio es para usarla académicamente Pero también se puede a través de convenios Utilizar la cámara GESEL Que estaría buenísimo Porque hay una sola Y la verdad que las causas son muchas Y lo que tiene de importante Aparte de ser la prueba primigenia En las causas de abuso y de violencia En algunos casos Es la inmediatez Para que la víctima pueda declarar cuanto antes Está bien, recordemos esto Digo por si hace falta La cámara GESEL brinda garantías De que por ejemplo Un menor que ha sido abusado sexualmente Pueda contar en un ámbito amigable Sin presiones Sin más angustia que la que ya tiene En realidad Siempre lo que se pretende Es no revictimizar a la víctima Con el sistema anterior A veces tenían que declarar Tres, cuatro veces Más las pericias que las partes pedían Entonces llegaba un momento Que se tornaba mucho más pesada Para la víctima Todas estas declaraciones Con la cámara GESEL Lo que se hace es Una sola vez Declara la víctima Con este sistema Y después las partes pueden pedir Se graba y se filma Y las partes pueden pedir La reproducción En una sala Con mucha intimidad Bien, ahí estamos viendo Bueno, mientras charlamos Estamos viendo imágenes De la inauguración Y también del funcionamiento De esta cámara Que tiene vidrio Tiene un sistema de grabación Tiene un sistema de Filmación De filmación Todo queda registrado Todo queda registrado Y dentro de la cámara GESEL Doctora Adentro ¿Quiénes están? La víctima Y quién más Hay dos Digamos Hay dos gabinetes Uno donde está la víctima Y la licenciada en psicología Únicamente Y del otro lado del vidrio Está el juez El secretario El defensor de menores Las partes O sea, si ya el imputado Supuesto imputado Hay alguna sospecha Es el abogado defensor Están del otro lado del vidrio Entonces La comunicación Entre el juez Que es el que dirige La cámara GESEL Y la licenciada en psicología Es a través de una computadora Donde las partes Le hacen preguntas Y el juez Se las manda A la licenciada Si considera pertinente Bien La licenciada También tiene la facultad De decir Si es oportuno En ese momento Hacérsela O directamente No hacérsela Ahí estábamos viendo imágenes Bueno De lo que es una cámara GESEL Sí Únicamente menores Van a la cámara GESEL O hay otros casos Donde también Se considera que tienen que estar No Todo tipo de delitos Que atente contra el pudor De una persona En realidad Se protege a los menores En principio Después También para los adultos mayores Que también son Violentados sexualmente Tienen casi el mismo pudor Que un niño Un adulto de 70 años Le cuesta mucho contar Que ha sido víctima de abuso Entonces también se utiliza En estos casos Se puede pedir Y el juez puede hacer lugar En los casos de trata de personas Donde hay muchísimo Abuso de todo tipo Violencia Abuso Abuso de distintas sustancias Que hay mucho ablande Y las víctimas pierden hasta su identidad Porque le cambian el nombre También se utiliza la cámara GESEL Aunque sea mayor de edad Siempre me pregunté Quien hacía las preguntas claves Si la psicóloga O las partes En realidad La cámara GESEL Tiene un protocolo Un protocolo de desarrollo La víctima no puede ser inducida Entonces No se le puede preguntar ¿Te tocó? ¿A dónde te tocó? ¿No se le puede preguntar? No O sea Si la propia víctima Va contando Si por ahí Si dice me tocó Ahí sí Se le puede preguntar ¿A dónde? Pero no Si se sienta Y uno le dice ¿Te tocó el fulano? ¿O me engano? ¿O qué te hizo? Lo que hay que lograr primero Es que Empatice con la psicóloga Se le explica Que del otro lado del vidrio Hay personas Que le van a hacer preguntas Pero que nadie va a contar nada De lo que se dice en ese lugar Y después A medida que la víctima Va narrando La psicóloga Puede ir precisando Bien Pero las preguntas Las puede hacer la psicóloga Y las partes Y el que dirige Ese acto procesal Es el juez ¿Cuánto puede durar Una sesión de cámara GESEL? Porque yo veo que acá Puede haber un diálogo Bastante extenso Puede haber un diálogo extenso Puede no haber diálogo A veces las víctimas lloran A veces no quieren hablar Y están en silencio A veces expresan Lo que también se trata Es por más que la víctima hable Que no sea un relato Que se vuelva siempre Sobre el mismo tema Sino que si contestó Algunas cuestiones En concreto Se va cortando Doctora, perdón El tema de los famosos Dibujos infantiles Donde ellos A través de los dibujos Cuentan por ejemplo Una situación de abuso Esos dibujos ¿Se pueden hacer ahí En cámara GESEL O cómo funciona esto? Yo creo que esa es otra Otra medida que se toma Que también se le puede hacer Hacer dibujos En la cámara GESEL Lo que se hace Generalmente es Mostrarle dibujos Sin marcas O sea, el contorno De un hombre El contorno de una mujer Para que muestren Si le tocó A dónde le tocó Con qué le tocó A dónde tenía Lo que le tocó Pero dibujar Dibujar en sí No es que siempre se hace Salvo que la víctima Pida para dibujar Entonces sí se le facilita Le voy a hacer Una última pregunta Y no sé si usted Es la persona ideal Pero bueno Si no quiere contestar No contesta Por su experiencia Sí Porque a veces dicen No, los chicos mienten Los chicos van Y dicen cualquier cosa Los chicos fabulan Por su experiencia ¿Los chicos mienten En cámara GESEL? ¿O fabulan? ¿O inventan? Si mienten Fabulan O inventan En la cámara GESEL surge Y también surge Siempre ellos tratan De ocultar Determinadas cuestiones Para no Dejar expuesto Al conviviente O al padre O al pariente Entonces Pero los Con la cámara GESEL Se sabe la verdad En la mayoría De los casos Excelente iniciativa De la Universidad De la Cuenca del Plato Yo lo que le quería Contar por ahí Un segundito Es que lo que se pretende También con este simulacro Fue poder hacer Este tipo de actividad Sin que el juez Se mueva De su despacho Con su secretaria Todo online Para agilizar Con la gente Del interior Y que esta situación Sea mucho más Más ágil Buenísimo Gracias por haber venido Muchas gracias Vamos a un corte Y regresamos enseguida Gracias por ver el video Gracias por ver el video